No me quieres ya De nuevo libre soy Sé que te acordarás Jugaste con mi amor Jali, 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 jali Todo esto terminó Yo creí cuando te conocí Que sería solo para mí Reconozco que me equivoqué Y ahora me tocó perder Yo sé que tú no me quieres ya No fijas más amor Déjalo como está No busques solución Jali, 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 jali Todo esto terminó Tú no me quieres ya No fijas más amor Déjalo como está No busques solución No busques solución Jali, 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 jali Todo esto terminó Ya se acabó el penal De nuevo libre soy Sé que te acordarás Jugaste con mi amor Jali, 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 jali Todo esto terminó Yo creí cuando te conocí Yo creí cuando te conocí Que sería solo para mí Reconozco que me equivoqué Y ahora me tocó perder Yo sé que tú no me quieres ya No fijas más amor Déjalo como está No busques solución Jali, 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 jali Lo nuestro terminó